Domingo 26 de junio Bien, ¿no? Bien eso, mano Esto va a ser un día Muy divertido Ya ¿Listo? Listo 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 hacia atrás oh 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 ah 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 ya estamos ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Comet! ¡Comet! ¡Oh! 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 Suelta, 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 suelta. Bien. Bien, bro. Eso es. Bien, bro. Bien, bro. Bien, bro. Bien, bro. Bien, bro. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal!